Al salir de Mérida, la capital del actual estado de Yucatán, tomamos la carretera del este para dirigirnos a Chichen Itza. Esta región vio los orígenes del sisal, cultivado desde tiempos prehistóricos para la fabricación de cuerda. Este era el oro verde de la época colonial. La carretera discurre al lado de bosques atormentados por la falta de agua. El suelo calizo absorbe hasta la última gota de las torrenciales lluvias que caen en esta región subtropical. Por lo que los mayas tuvieron que buscar el valioso líquido bajo el suelo, excavando depósitos llamados chultuns y extrayéndola de pozos naturales o cenotes que estaban comunicados por medio de cuevas. Chichen Itza debe su existencia a la presencia de dos pozos naturales. Al llegar a las puertas de la ciudad, nos llama la atención inmediatamente una enorme masa de piedras que se elevan hacia el cielo. Una gigantesca escultura que representa al tiempo y al cosmos. A primera vista, la estructura que los españoles llamaron el castillo, es testigo de la habilidad de aquellos que la construyeron. Demuestra el poder de los nuevos amos de la ciudad. Los Itzaes. ¿Quiénes serán los Itzaes? Los científicos mantienen opiniones encontradas en cuanto a esto. Según las antiguas crónicas y en especial los libros de Chilambalá, los Itzaes eran unos descendientes del pueblo tolteca que hablaban la lengua nahuatl o azteca, y eran originarios de Tula en la altiplanicie mexicana. Por motivos políticos y comerciales, su caudillo los lideró a lo largo de una ruta migratoria hasta Yucatán, y rompieron en la región de los mayas entre los años 928 y 948. El historiador Michael Antoki vive en Yucatán desde hace muchos años, y cree que los Itzaes provenían de la cultura maya, y no eran ajenos a ella en absoluto. Está claro que procedían de una región situada entre Tabasco y Petén, donde además pudieron haber estado en contacto con el pueblo nahuatl de la altiplanicie. Fueran cuáles fueran sus orígenes, estos guerreros mercaderes establecieron enclaves comerciales en la parte oriental de México, en la región maya, donde introdujeron nuevas ideas religiosas, sociales y artísticas, importadas de la altiplanicie mexicana y la costa del Golfo, donde reinaban los toltecas. Hacia finales del siglo IX, los recién llegados fundaron su capital en Uqyabnal, una ciudad de modesta importancia, pero ya famosa por su pozo sagrado. Era el único lugar de su especie en todo Yucatán, y se convirtió en un centro de peregrinación para la gente de toda la región. Los invasores no tardaron en mezclarse con la población local, y en establecer un linaje. Los nuevos amos de la ciudad, los ytsaes, añadieron su nombre a la palabra chichén, que significa pozo. Aprovechando la fama del pozo sagrado, legitimaron su presencia en el Yucatán. Una vez bien establecidos, convirtieron la ciudad en una enorme obra en construcción. La metrópolis abarca una zona de 300 hectáreas. Al observar la ciudad desde un poco más arriba, su trazado claramente distinto al occidental impacte inmediatamente. Las ciudades prehispánicas no se construían sobre un diseño cuadricular como las del viejo mundo. Las calles no estaban en línea con los edificios. Por lo general, los edificios más importantes diseñados para actividades políticas y religiosas, estaban agrupados en el centro de la ciudad. Las viviendas normales se construían en la periferia, en pequeñas lomas. Pero lo más original de Chichen Itza es que está dividida en dos zonas muy distintas. En la zona sur, los edificios están adornados con mosaicos de piedra en los niveles superiores. Esta ornamentación es característica de un estilo maya que surgió a mediados del siglo VIII de nuestra era, en las colinas de Puc, al oeste de Chichen Itza. La zona norte está compuesta por grandes complejos al verdadero estilo mexicano. El rasgo dominante es el empleo de temas ornamentales como el guerrero, el águila y la serpiente de plumas. Durante mucho tiempo se pensó que el sector sur era de hecho la ciudad antigua, construida por los mayas antes de la llegada de los invasores. Mientras que el sector norte era la nueva ciudad, construida por los Itzaes toltecas. En vista de los geoglíficos recientemente descifrados, la mayoría de los arqueólogos creen ahora que las dos zonas datan del mismo periodo y que la ciudad entera fue construida de modo que reflejara la estrecha unión entre ambos pueblos. Ahora creen que la diferencia de estilos denota la aplicación de una política de integración por parte de los nuevos dirigentes. Lo cierto es que ambas culturas coexistieron en armonía en este emplazamiento. Incluso parece que las fuerzas de ocupación fomentaron un nuevo orden político y social por medio del cual los mayas y los Itzaes compartieron el poder. Está claro que el centro de la ciudad está planificado siguiendo un criterio unificador. Todos los distritos están unidos por calles que ellos llamaban sacbés. Al lado de representaciones de guerreros Itzaes se encuentran jeroglíficos y emblemas mayas. Y todos los dignatarios aparecen en una situación equiparable, sin indicación alguna de la presencia de un dirigente supremo. Cuando se menciona un nombre prestigioso, casi siempre va acompañado del título Primero entre iguales. Se trata de una tendencia totalmente distinta a la encontrada en Uxmal, la antigua capital maya del Yucatán, a unos kilómetros de distancia, en la que se hallan muchas representaciones de reyes, investidos de una autoridad suprema. Este cambio de estilo revela claramente la deliberada intención de los Itzaes de acabar con la organización piramidal de la sociedad maya. Como resultado parece que la ciudad estaba gobernada por un consejo de sabios ancianos. Era un nuevo concepto del poder para los mayas yucatecos. Es probable que el consejo de sabios se congregara en este lugar, conocido hoy como la Plaza de las Mil Columnas, que está adjunta al Templo de los Guerreros. Como parte de su política de integración, los Itzaes también sabían comunicarse. Está claro que la propaganda formaba parte de su innovación política. En aquella época un alto porcentaje de la población no sabía leer ni escribir. ¿Cómo llegaban entonces los dirigentes a las masas? ¿Cómo lograron que suscribieran sus programas políticos y religiosos? Mediante el uso eficiente del escenario que les proporcionaban la zona urbana y sus monumentos. El principio es sencillo. Dirigir sistemáticamente la vista de los espectadores para despertar sorpresa, emoción, respeto y un miedo reverencial. Emociones absolutas que no dejan lugar a la duda sobre la normativa política. Para ello los arquitectos mayas y Itzaes utilizaban como nadie las luces y las sombras, los niveles y las formas, el volumen y el color. Las escaleras son unos elementos omnipresentes. En todas partes de la ciudad rompen la unidad del paisaje urbano e invitan a la imaginación a elevarse más y más en un obsesivo deseo de unir el mundo terrenal y el celestial. Es mucho más que una impresión, es una realidad. El contorno en forma de estrella de la ciudad está exactamente alineado con las distintas posiciones del Sol y del planeta Venus. Y eso no es todo. En el corazón de esta enorme urbe, en la carretera principal que une los dos cenotes de la ciudad, se encuentra uno de los monumentos más famosos de la tierra de los mayas, un auténtico buque insignia del pensamiento cosmológico precolombino. A pesar de su nombre español, el castillo es un santuario dedicado a Quetzalcóatl, la antigua y misteriosa divinidad antropomorfa, la serpiente de plumas, venerado en Teotihuacán y conocido por los mayas como Kukulcán. La forma cuadrada de la pirámide simboliza el universo y sus cuatro puntos cardinales. Construida empleando la técnica talud-tablero inventada en Teotihuacán, está formada por nueve escalones que representan los nueve infiernos. En el interior de la primera pirámide se encuentra una segunda, más pequeña y más antigua, y utilizada como bruta sagrada siguiendo la tradición de la pirámide del sol de Teotihuacán, considerada el origen del mundo. También alberga un trono dedicado al sol, y su estilo es típicamente mexicano. El exterior del complejo produce un efecto geométrico muy atractivo, a la vez que atrae la atención del público hacia el elemento principal del edificio. El templo. Que en su cumbre alcanza los 30 metros de altura, y sólo era accesible para los sacerdotes. Al templo se llega por medio de cuatro grandes escaleras. Cada una de ellas está flanqueada en la base por las abiertas fauces de una amenazadora serpiente, a imagen del dios Kukulcán, Quetzalcóatl. La asombrosa sutileza de su ornamentación queda patente durante los equinocios de marzo y septiembre. Hacia las cinco de la tarde, los rayos del sol al ponerse esbozan el ondulado y etéreo cuerpo de una serpiente, que baja del cielo y se une a la cabeza situada al pie de la rampa. Los cuerpos de estas estilizadas serpientes están formados por 52 ondulaciones, que corresponden a los 52 años de la era solar misoamericana, al final de la cual nace un nuevo mundo. Los mayas registran la historia del hombre por medio de soles. El primero, un sol de agua, se ahogó. El segundo, un sol tigre, fue devorado por una noche larga y oscura. El tercero, un sol de fuego, fue destruido por una lluvia de llamas. Al cuarto, un sol de viento, se lo llevó un huracán. El quinto pertenece a la época maya actual, que en relación a nuestro calendario, comenzó el 13 de agosto del año 3114 a.C. y debería llegar a su fin el 23 de diciembre de 2012. Doctos matemáticos y grandes conocedores de las estrellas, los mayas crearon dos calendarios. Un calendario solar de 365 días, que tiene en cuenta las correcciones anuales y los años bisiestos, y es vital para la agricultura. Y un calendario ritual o adivinatorio de 260 días, que consultaban antes de tomar cualquier decisión importante. Los dos calendarios estaban perfectamente sincronizados, y la unión de ambos dio como resultado un ciclo solar de 52 años. Había guarismos, signos y símbolos cósmicos por todas partes. Los mayas estaban obsesionados con el tiempo y la eternidad. Todos los pueblos del mundo han tenido calendarios y han ideado sistemas para la medición del tiempo. Lo mismo ocurrió en la cultura maya. Aquí el territorio tropical no es muy apropiado para la agricultura, por lo que tenían que conocer el calendario con exactitud para poder decirle a la gente, empezad a quemar vuestra parcela de bosque, comenzad a plantar, porque dentro de unos días va a llover. El conocimiento del calendario representaba la supervivencia para esta gente, se convirtió en algo indispensable. Tenían que conocer con exactitud todos los fenómenos cósmicos y celestiales para poder conocer y prever el futuro. ¿Cómo lograban medir los mayas el tiempo con tal esa actitud sin tener instrumentos ópticos a su disposición, diez siglos antes de nuestro calendario gregoriano? Contemplando las estrellas tenaz e infatigablemente, utilizaban puertas y ventanas para hacer sus observaciones. Prueba de ello se puede encontrar en esta construcción, que es prácticamente idéntica a los observatorios astronómicos de hoy en día. El edificio está perforado por cuatro puertas y cada una de ellas está orientada hacia uno de los puntos de la brújula. El sol entra en la torre a través de dos de las puertas durante los equinoccios de primavera y otoño y a través de las otras dos durante los solsticios de verano e invierno. En el interior una escalera de caracol conduce a una sala rectangular en la que siete ventanas forman una serie de referencias astronómicas extremadamente complejas. Estudios recientes han demostrado que el monumento se utilizaba en particular para observar los movimientos de Venus comparado en la astronomía al dios principal de la ciudad, la serpiente de plumas. Reproduciendo todo o parte del universo, la arquitectura de las ciudades mesoamericanas creaba escenas en las que tenían lugar todo tipo de rituales y que estaban relacionadas con la armonía del cosmos. Dichos rituales estaban también relacionados a su soberanía. Para poder glorificar su conquista y legitimar su poder, los Itzáes emplearon otro estilo de comunicación tan poderoso como la arquitectura. Imágenes. Impactantes símbolos cubrían las paredes de templos y palacios para que todos pudieran verlos. Aquí los dirigentes de Chichen Itzá están atacando una ciudad costera fortificada. Los festivales expiatorios eran el punto álgido de estos combates. Los mayas han sido representados desde hace tiempo como una raza intelectual y no violenta, al contrario de los sanguinarios mexicanos de las tierras altas del centro. Sin embargo, recientes descubrimientos demuestran que los sacrificios humanos eran una parte importante de la religión maya. Los dioses que nunca concedían su ayuda gratuitamente necesitaban ofrendas para conseguir fuerzas suficientes para realizar sus tareas. Los antiguos cronistas describen varios tipos de sacrificios. La decapitación, el ahogamiento o la extracción del corazón. Los sacrificios pedían sangre. Cuanto más importante era la persona, mayor era el sacrificio. Y por lo tanto la garantía de que complacería a los dioses era superior. El objetivo era siempre sacrificar al rey del estado vecino o enemigo. Algunas de esas figuras eran torturadas durante años, durante más de 20 años. Les hacían sangrar con agujas, espinas de pescado y objetos hechos de obsidiana. Se trataba de formas de tortura muy severas. Les arrancaban las uñas, pero no solo sacrificaban a sus enemigos. Personas pertenecientes a la aristocracia maya también tenían que sacrificarse. Y ellos mismos se torturaban y se hacían sangrar. La sangre se recogía en un papel. Y luego el papel empapado de sangre se quemaba para que el humo pudiera llevar la sangre hacia arriba. Que era el líquido que mantenía vivos a los dioses. Del mismo modo que el agua era el líquido sagrado que mantenía vivos a los hombres. Dichas ofrendas de sangre tenían como meta alimentar a los dioses, y merecidamente, ya que estos habían creado al hombre con su propia sangre mezclada con maíz. Más útil aún era el sacrificio por decapitación, que estaba precedido por un fuego de pelota. Los Itzáes ponían gran celo en el fuego. Pero no piensen ni por un minuto que lo hacían por diversión. Jugaban para apaciguar a los dioses. Era un entretenimiento popular durante el cual se enfrentaban prisioneros y esclavos. El fuego de pelota era una parte integral del acto de veneración, evocando batallas cósmicas. ¿Y qué había en juego? Seis imágenes esculpidas en la piedra nos hacen comprender la espeluznante verdad. Adentrémonos en la arena. Con una forma de doble T, la zona estaba circundada por altos muros, y por una grada para los espectadores. Dos aros de piedra adornados con serpientes de cascabel entrelazadas, están situados a ocho metros del suelo. Que comiencen los juegos. Siete jugadores se enfrentan a otros siete sobre la cancha. Un número sagrado relacionado con la tierra y la agricultura. ¿Cuál era el objetivo del juego? Pasar una pelota de goma por el lado del equipo rival. Solo podían tocar la pelota con la cadera, las rodillas y los codos. Es una proeza que muy raramente se pudo haber conseguido. Los mayas veneraban aquella pelota, porque su recorrido por la cancha describía el movimiento de las estrellas e interpretaba el ciclo del maíz, el grano que los mayas honraban como un dios. También la temían, porque al rebotar, parecía salir despedida del suelo por arte de magia, para poder volar hacia el ceniz, antes de volver a caer y desaparecer en las entrañas de la tierra. El líder del equipo que perdiera era decapitado. Su cabeza era luego exhibida como trofeo sobre el Sompantli, el altar de cráneos, donde ocupando su lugar al lado de muchos otros sobre un largo puntal de madera, se descomponía al aire libre. La cancha no era solo un estadio, sino también un santuario. Otro santuario igualmente terrible era el cenote, el pozo sagrado en el que se realizaban los sacrificios por ahogamiento. Hogar de Chark, el dios de la lluvia, lo consideraban un portal hacia el más allá. También se arrojaban a él una variedad de objetos. No debemos olvidar que todo lo fabricado por los seres humanos procedía de una especie de fuerza mágica. Los mayas la llamaban Kulel, por lo que el objeto tenía que ser matado. La fuerza mágica tenía que ser sacrificada. Así que a un lugar le daban una fuerza, y a una fuerza mágica le daban un objeto para evitar que dicha fuerza mágica se volviera contra quien realizaba el sacrificio. Este cenote, que hizo famosos a los Itzaes, siguió siendo un importante lugar de peregrinación hasta la conquista española en el siglo XVI de nuestra era. Sus sanguinarias prácticas eran comunes a todos los pueblos precolombinos, y estaban más relacionadas a la conservación del orden cósmico, que a una desenfrenada ansia de violencia. Los Itzaes fueron los hechiceros del renacimiento social, religioso y artístico de Chichen Itza, y así contribuyeron a su ininterrumpida existencia. Al salir de Mérida, la capital del actual estado de Yucatán, tomamos la carretera del este para dirigirnos a Chichen Itza. Esta región vio los orígenes del sisal, cultivado desde tiempos prehistóricos para la fabricación de cuerda. Este era el oro verde de la época colonial. La carretera discurre al lado de bosques atormentados por la falta de agua. El suelo calizo absorbe hasta la última gota de las torrenciales lluvias que caen en esta región subtropical. Por lo que los mayas tuvieron que buscar el valioso líquido bajo el suelo, excavando depósitos llamados chultuns y extrayéndola de pozos naturales o cenotes que estaban comunicados por medio de cuevas. Chichen Itza debe su existencia a la presencia de dos pozos naturales. ¿Quiénes serán los Itzaes? Los científicos mantienen opiniones encontradas en cuanto a esto. Según las antiguas crónicas y en especial los libros de Chilámbala, los Itzaes eran unos descendientes del pueblo tolteca que hablaban la lengua nahuatl o azteca y eran originarios de Tula en la altiplanicia mexicana. Por motivos políticos y comerciales, su caudillo los lideró a lo largo de una ruta migratoria hasta Yucatán y rompieron en la región de los mayas entre los años 928 y 948. El historiador Michael Antoki vive en Yucatán desde hace muchos años y cree que los Itzaes provenían de la cultura maya y no eran ajenos a ella en absoluto. Está claro que procedían de una región situada entre Tabasco y Petén donde además pudieron haber estado en contacto con el pueblo nahuatl de la altiplanicia con la población náhuatl. Aprovechando la fama del pozo sagrado legitimaron su presencia en el Yucatán. Una vez bien establecidos convirtieron la ciudad en una enorme obra en construcción. La metrópolis abarca una zona de 300 hectáreas. Al observar la ciudad desde un poco más arriba su trazado claramente distinto al occidental impacte inmediatamente. Las ciudades prehispánicas no se construían sobre un diseño cuadricular como las del viejo mundo las calles no estaban en línea con los edificios. Por lo general los edificios más importantes diseñados para actividades políticas al llegar a las puertas de la ciudad nos llama la atención inmediatamente una enorme masa de piedras que se elevan hacia el cielo. Una gigantesca escultura que representa al tiempo y al cosmos. A primera vista la estructura que los españoles llamaron el castillo es testigo de la habilidad de aquellos que la construyeron. Demuestra el poder de los nuevos amos de la ciudad los Itzaes. Diego Plató Fueran cuáles fueran sus orígenes estos guerreros mercaderes establecieron enclaves comerciales en la parte oriental de México en la región maya donde introdujeron nuevas ideas religiosas sociales y artísticas importadas de la altiplanicie mexicana y la costa del Golfo donde reinaban los toltecas. Hacia finales del siglo IX los recién llegados fundaron su capital en Uc Yabnal una ciudad de modesta importancia pero ya famosa por su pozo sagrado. Era el único lugar de su especie en todo el Yucatán y se convirtió en un centro de peregrinación para la gente de toda la región. Los invasores no tardaron en mezclarse con la población local y en establecer un linaje. Los nuevos amos de la ciudad los Itzaes añadieron su nombre a la palabra Chichen que significa pozo.